oh 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 necesita ayuda, necesita ayuda tranquilo compañero yo te ayudare ayudadme ayudadme ahora no me seais putas no os vayais que yo te ha ayudado compañero, compañero estoy muollar de amor por ti nadie me salva nadie me salvó bueno chicos, pues estais viendo un gameplay un tio tumbado en el suelo increible parece que, 이�ir apred e mas que esta como en el suelo Ah, sí, mira, parece que le estoy comiendo el pena al suelo Fijaos A ver, John, 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 deja de mover la cabeza Es que el tío bailando hasta en el suelo, eh Lleno de zombies, ah, en fin Oye, hijos de puta, los de mi equipo Hijos de su puñetera madre ¿Dónde están? ¿En serio? ¿En serio me van a dejar Aquí todo el gameplay? Fijaos que fiesta tenemos aquí Montada de zombies Oh, por fin, un iluminado Un illuminatis Venid a por mí, hostias, que sigo aquí muerto Es decir, yo me da ¿El Andrés está en disco? Me voy a meter en disco Ayuda, mi infancia Y yo, ese vídeo está subido en su canal, eh Pero lo hace un montón de años, vale Yo es que me partí la polla la primera vez que lo vi No me acuerdo ni cuándo fue la primera vez Pero me acuerdo que me salió hace pechado Un vídeo relacionado Vegetta dice palabrotas Y yo en plan, ¿y cómo? Me meto y le veo diciendo Hijos de puta Vegetta 766 O sea, 666 No se lee, ¿eh? Bueno, no se lee las 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 ¿Has pasó?' Gracias.